¿Qué pasa si un dolor de que nos digamos las cosas? De no confundir los gusanos con las mariposas Era mucho más feliz antes de conocer Sé que me gusta, sé que esto a ti te divierte Pero a mí me está mandando Me estoy cansando Pienso que yo hago poco Me he cansado a un cereal Y cuando duermo además de solo lo hago mal Y si estalla alguna guerra Y de ello de un corresponsal No es eterno Es un estado provisional Ahora solo pienso en irme de tu atención Venir olvidándote en diferentes sesiones Voy a subirme en todos los puestos de la feria A preguntarme porque esto ya no es lo que era No es de esa pena No es de esa pena El barrio del Cabañal no es eterno, es un estado provisional Lo que antes me hacía ya reír, ahora me pone triste Lo que antes me hacía muy feliz Ya no existe, ya no existe, ya no existe, ya no existe No existe, ya no existe, ya no existe Gracias.